Música Bueno pues Emilio, el pasado fin de semana en el Rancho de Las Palmas se celebró en grande el Día de las Madres y Buenos Días Latino estuvo presente tuvimos el placer de estar allí y compartir este maravilloso festejo al lado de Zacarías Ferreira, ese gran bachatero dominicano Vamos a verlo Vamos a verlo, adelante Día de las Madres es cualquiera, pero cuando de celebrar se trata todos nos vestimos de gala para llevarles a ellas lo mejor resumido en un solo día Es por eso que el Rancho de Las Palmas celebró por todo lo alto el pasado domingo dicha fecha Hola mi gente bella, saludo aquí desde Tampa, Florida en los Ranchos de Las Palmas aquí con MiraTV ¿Desde dónde vienes a festejar este Día de las Madres? Estuve en Puerto Rico, estuve en Miami, ahora estoy aquí y aquí parto para Puerto Rico nuevamente Nueva York, Panamá, Santo Domingo y todo donde me lleven, ya tengo maletas hechas, yo vivo en un avión Tengo a mi lado estas dos bellas mujeres, Kuki y Jessy, ellas vinieron a representar a la Madre en el día de hoy, cuéntame cómo la han pasado Riquísimo, de verdad que ha sido una experiencia súper linda, el público está súper encendido y nosotros aquí con el merenguito y una que otra baladita que cantamos para todas las madres, pero la hemos pasado súper cool, muchísimas gracias, estamos súper agradecidas por la invitación y a todas las madres muchas felicidades Estuvieron presentes artistas de la comunidad y para ponerle el toque final a la celebración, la voz de la ternura, Zacarías Ferreira, hizo que los dominicanos mostraran su destreza en el baile y la alegría que les caracteriza Fue una noche espectacular que hasta yo me disfruté en familia El tiempo fue corto, pero Zacarías no se fue sin mostrarle a su público que sin ellos no sería nadie y hasta fotos con sus seguidores se tomó, pero claro que MiraTV no se podía quedar atrás O sea que lo pasaste de miedo, ¿no? Guau Aquello fue Si no, pero de miedo de buen sentido Claro Ah, sí, sí No, de verdad, se ve que había muchas madres disfrutando ahí con la familia, qué bien Y Zacarías Ferreira, ese gran cantante, además estaba Simona Beltrán, la vi por allí También Sí O sea que fue un acto familiar, pero al mismo tiempo social De todo Es que ahí en Rancho de Las Palmas, Emilio, hay comida, tú puedes comer, puedes tomar, puedes disfrutar del aire libre Porque eso es en el campo, es un rancho, una finca Y además de eso puedes disfrutar de buena música Y en el caso del pasado domingo, el concierto de este gran bachatero, Zacarías Ferreira Que es uno de los más cotizados que existe en este momento en la bachata Típica, de verdad Un tío alegre Sí, no la bachata, pues la bachata típica Así mismo